Yo, y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo, pareachis y cancioneros nos estaban divirtiendo, pero se sentía la mente muy cerquita del infierno. El dueño de la nueva cantina, el hermano del jefe del orden público y privo del que cerraba las puertas de la cárcel. Gritó de pronto el borracho, la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada, y su bienes, los hechas tabladas, su pie o pie, con esto, con balas. Llegó borracho el borracho, los dos sacaron pistolas, los dos sacaron pistolas, y cruzaron los barajos. La gente cobrió en cabola, seguían sonando probazos, y los dos cayeron, abriendo frutos los lados, se fue borracho el borracho, y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo, mayachis y cancioneros, también salieron corriendo, y se acabaron dos vidas, por un mal entendimiento.